¿Tú no sabes qué? ¡No, no, no, por favor! ¡Dupis, por favor, no! ¡Dupis, prepara un chín de jugo ahí para yo verte! ¡Pero sin grabar, no, no! No, no, yo no estoy grabando, yo te voy a tirar una foto. Ok, dale. Pero por favor, no se vayan a salir muy largo. ¡Coñazo! Ya, ya, suficiente. ¿Querés? ¡Ay, esto va para YouTube! ¡Dupis, no te vengan! ¡Miren la chenpa que pone mi prima, la venda!